La Mixteca Poblán es una región geográfica en donde vivimos los nahuas, los popolocas y los mixtecos. Nosotros somos la escuela autónoma de Emiliano Zapata. Decimos que somos autónomos porque nada tenemos que ver con la Secretaría de Educación Pública. Y nos llamamos Emiliano Zapata porque nuestro general, cuando llamaba a luchar por la tierra, lo hacía en lengua nahuatl y la llamaba tonanzin, que quiere decir nuestra venerada madre. Y también porque cuando el Ejército Libertador del Sur entró a la Ciudad de México, lo hizo con un estandarte guadalupano al frente. Hace apenas tres meses, en nuestro periódico escolar, el Yacoñoy, el Frechador del Sol, el cual se distribuye en las tres comunidades que conforman Huitziltepec, publicamos un artículo en el que se revela la existencia de un libro de 1745, el cual estuvo resguardado por generaciones por una familia local, es una compilación de cartas y testimonios de los tequitates y maseguales del altépetl de Huitziltepec, en su lucha por la defensa de su territorio, pues estaban siendo despojados por el señorío de Tecali. La primera carta es de 1560 y está dirigida al virrey de la Nueva España, Luis de Velasco. En ella, los antiguos huuitziltepecas argumentan que su territorio les pertenece desde tiempos anteriores a su gentilidad, es decir, desde antes de que el cristianismo fuera impuesto en tierras mixtecas. Hermanos y hermanas del CNI, Huitziltepec es uno de los últimos pueblos nahuas, y no porque ya no haya más, sino porque ha sido agredido y violentado y despojado de manera brutal. ...de perder irremediablemente su identidad indígena, lo cual se repite por toda la mixteca poblana. Por un lado, con la conquista española, la iglesia católica, porque no hay que olvidar que la guerra de conquista empezó con una guerra religiosa, nos impuso la historia del pueblo judío. Nuestra historia propia fue quemada y suplantada por la Biblia. Por otro lado, el Estado mexicano, ya en el siglo XX, implantó una política genocida contra nuestra cultura. En la escuela primaria de Santa Clara, Huitziltepec, se castigaba abarazos a los niños que cometían la osadía de hablar en lengua náhuatl. Pero la mixteca poblana, Izcaquistla, Tepejitlacotepec, se encuentra regada de antiguos vestigios arqueológicos que, cual mudos testigos, demuestran que somos originarios de estas tierras y no del Medio Oriente. Además, en Huitziltepec, decimos muchas palabras en náhuatl, todavía. En la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, estamos recuperando nuestra lengua y nuestra historia. Queremos tener un rostro y un corazón propios y verdaderos. Somos un pequeño espacio en el que se imparten clases públicas, gratuitas y científicas, en donde aprendemos que no existen los fenómenos sobrenaturales, ni en la naturaleza, ni en la sociedad. Analizamos por qué llueve, pero también por qué hay ricos y pobres. Estamos convencidos de que no hay premios ni castigos celestiales. Además de las clases de lenguas, historia, geopolítica, física y matemáticas, tenemos una cátedra propia, nuestra propia aportación teórica y práctica, el otro guadalupanismo, la resistencia espiritual del mundo náhuatl. En nuestro webinar, encontramos que el culto guadalupano en México es fin, continuación y comienzo de la antigua tradición náhuatl. Con la historiografía correspondiente, afirmamos que la pintura que se encuentra en la Basílica de Guadalupe y el texto, escrito en náhuatl, que narra la historia de las apariciones al indígena Juan Diego, son, simple y sencillamente, dos obras artísticas realizadas por sabios náhuatl a mediados del siglo XVI, las cuales contienen símbolos y palabras sagradas del antiguo mundo náhuatl. También sabemos que el Cerro del Tepeyac es el milenario lugar consagrado por los náhuatl a Tonantzin, nuestra venerada madre, la tierra. Pero, ojo, no estamos proponiendo dar un vuelco imposible al pasado, mucho menos venerar dioses antiguos o modernos, ni celestiales ni terrenos. Estamos proponiendo, sí, una espiritualidad originaria de estas tierras, fundamentada no en fenómenos y fuerzas sobrenaturales, sino en el amor y respeto a nuestra venerada madre, la tierra, este planeta, nuestra casa común. En Huitziltepec, como en todos los pueblos indígenas de México, estamos viviendo en carne propia la tragedia causada por el capitalismo, una guerra contra la madre tierra y contra sus hijos e hijas, nosotros, nosotros. Devastación ambiental, explotación, privatización de la tierra, el agua, la educación, la salud, la delincuencia, el brutal despojo a nuestros pueblos. Pero, en nuestro caso, pensamos que antes de iniciar nuestra lucha contra el monstruo neoliberal, debemos estar bien cimentados y firmes, ser dueños de un rostro y un corazón verdaderos. En otras palabras, en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, nos estamos preparando espiritual e intelectualmente para nuestra emancipación política, aunque esto nos haya costado ya agresiones físicas en nuestra contra. Decimos no a los partidos políticos y sí a los acuerdos de San Andrés. Nuestra lucha es por los derechos y la cultura indígenas y por cuidar y defender a Tonantzin, nuestra venerada madre, la tierra, sin violencia y hasta morir si es preciso. Macamo Ken Mochiwa, Inmishin Moyolo, Cui Chamonica, Nica, Nimonantzin. Gracias. Gracias.